Hola, ¿qué tal? Majes, majos, soy J.O. Acrobat, el bienvenido a un nuevo vídeo de Tekken 8, del modo historia, el despertador de la oscuridad. Vamos rápidamente con el próximo capítulo 6. Resumen rápido. En Tekken 6, Jhin lucha contra Azazel para liberar al mundo de ese monstruo. Y se pasa todo Tekken 7 en Comad por ese combate. Lo desgasta, digamos. Y en Tekken 7, pues Kazuya y Heihachi se reparten lo suyo. Cuando Jhin vuelve en sí, pues tiene que arreglar cuentas con Kazuya. Se van, se pelean, se untan uno a otro. De repente Jhin se transforma en diablo y dice Kazuya, escúchame. Venga, hombre, ponte las pilas. Le pone las pilas. Y vemos como Jhin parece ser que rechaza al gen del diablo, por lo que en el capítulo 2, pues ha perdido muchas cualidades. Y si no ha podido, incluso con el gen diabólico contra Kazuya, pues sin él, en principio, menos. Lo ponen a prueba, no está a la altura y dice, escucha, que necesito recuperar ese gen, así que me apunto al torneo. Es que puede ser una trampa, ya, pero necesito estar al límite para que el gen del diablo aparezca. Así que me apunto. Se apunta y es correcto. Conforme va luchando, la adrenalina y tal, y todo le hace que poco a poco vaya volviendo su poder. Así que guay. Pasan Paul, Lily, Leroy y había otro, joder, que no me acuerdo. En el resumen anterior tampoco he dicho, pero bueno. En fin, van pasando torneos. Jhin está en las clasificatorias asiáticas. La semifinal contra Reina, una marrilla de personaje, y la final contra Guaran, gana él. Y se van de camino a Italia para la final mundial, o no sé, una movida así, ¿no? El caso es que de camino se encuentran contra este señor de las gafas y el sombrero, y con Leo. Leo reparte finamente. Y dice, escúchame, este enojín vamos a darle candela. Me da candela, le derrotas y te explican las investigaciones de ese tío de gafa de sol. Que Azazel es una especie de monstruo que da poder a quien le sale del rabete. Y a estas personas a las que les da poder son los que tienen el gen del diablo, ¿no? Como quien dice. Y nada, hemos llegado ya al torneo. Juegas contra... Ay, perdón. Juegas contra varios personajes. Digamos, en la clasificatoria te hace elegir. Y el último combate es Jhin Leroy. Muy complicado. Y nada, vemos que mientras se está desarrollando este torneo, esta final, llegan Claudio, Zafina, Xiaoyu. Y Xiaoyu va siempre con Panda. Por un lado llega por otro lado Lars Aleksanderson con las fuerzas de la Time Force. Y llega por otro lado Víctor con sus amigotes. Se va a liar parda por lo visto. Y vamos con el capítulo 6. El progenitor diabólico. Eso del progenitor diabólico. Ah, bueno, que viene Lee también con Lars. Pues eso. ¡Vamos! El resumen es un poco... ...largón, ¿no? Se choca la mano y te vibra el Dual Fence. Así que grande. ¡Vamos! 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 Grande Jhin. ¿Qué representa esos latidos, ese... ¡Pum! 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 Sí, todo eso es coreano! Vale Grande Jun Yaquishima Yaquishima Y se nos va Se va a saludar a Hihachi Nada, pero ahí está débil Kazuya Y nos vamos a ir, claro que sí Nos vamos, vea Sí, está ahí de becazo ya Pero oye, escúchame Que me tengo que ir, ¿eh? Luego nos vemos Hombre, reina ¿Desde cuándo estás ahí? Me cachi Me estás Vacilando Pues nada Tekken 6 No ha valido para nada Tiene un juego entero en coma Y no ha valido para nada ¿Qué es la verdad? ¿Qué? ¿Vos ha valido para nada? 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 No me jodas No me No me Vámonos Vámonos No, no, no Escúchame, era broma, no te enfades Vale, vale Pero no te enfades No te enfades, hombre Mira, trofeo Contra Zacel, qué grande Tiene mi ira Esa es una guardia Ahora te blindas, ¿no? Antes daba unos golpes guavismos Y ahora te blindas Escúchame, deja de pegarme ya Tío, me confundes Ay, mira, qué guapo Eso lo ha hecho automático, ¿eh? Ay, what the fuck Tío, te lo juro que me raya Ostras, eso está mal, ¿eh? Uff, me ha agachado tarde Lo he visto, pero tarde Es que joder, es que no lucho contra Zacel Vamos a colocar de todo Mira, mira Oh, madre mía, no lo has comido entero, campeón A la primera Muy bueno Frente al mío, pues Ah, ok O sea, ok Y ahora se pone chungo, ¿no? Demasiado me he venido yo arriba Ahora se pone chungo Ahora voy a flipar Ostras, escúchame Hacen muchas movidas, ¿eh? El caso me ha cao Uy, van ahí, a ver Qué perro Qué host Uy, esa me la como, ¿no? Ah, pues No sé qué No sé qué está haciendo Eh, vamos a... Ole, gracias Vale, no, pero eso no lo hagas Pero me vale Madre mía Eso lo hace automático Y las cosas automáticas me gustan más bien poco Joder Uy 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 Me la comí, me la comí Eso lo ha hecho automático Venga Qué bonito, qué bonito Uf, muy bien Me molaría que te impidiesen apretar ahí un gatillo R2-L2 Con el gatillo adaptativo Aquí los dos a la vez Gira a ver el joystick Ojo Quién se lo fucking esperaba Azazel en Tekken 8 A ver No se han hablado de él, pero, ostras En el capítulo 4, ¿no era? Sí Pues sí, sí Un siervo como él, sí puede Ah, no Y todos mirándonos, claro O sea Make sense Esta es la transformación que mola Uf Uf Qué horrendo La madre que lo trajo Espectacular Ya se ha acabado el 6, ¿no? Gente Cortito el 6 Pero intenso Qué guapada de capítulo, tío Qué guapada de capítulo También te digo Algunos comandos automáticos No me gustan, tío No me gustan los comandos automáticos Y las condiciones especiales Para los modos de historia de Tekken Que desde el 7 lo hicieron Eso Pero bueno, va Espectacular De Vilcazulla contra Azazel Espectacular Así que hasta aquí Like, comentar, favorito Suscripción totalmente gratuita al canal Estoy en un montón de redes sociales Siempre con el nombre J.O. Acrobatel Y yo espero veros en próximos vídeos y directos No os perdáis el capítulo 7 Porque, ojo Con que sea la mitad de 1 o el 6 Vale la pena Bueno, yo espero veros Y nada Portaos bien Se buena gente E id con Dios